¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Cintia Quirós y hoy abordaremos notación científica para el quinto grado de secundaria. Semana número 3. Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación científica. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos situaciones que nos permitan evaluar la efectividad de las mascarillas en relación al tipo de tela y el tamaño del virus utilizando notación científica. Recordemos que el virus no tiene alas y es expulsado a través de secreciones al toser, exhalar o respirar en forma de gotitas cuyo tamaño es superior a 0,1 micrómetros. Situación problemática José Carlos adquirió dos tipos de mascarillas de tela para comprobar la efectividad en la protección contra el virus SARS-CoV-2 y sus actuales mutaciones. Al respecto, le informaron que la elaboración obedece a las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario señalado por la resolución ministerial número 135-2020-MINSA. Además, el siguiente detalle. Tipo A. Protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. Tipo B. Protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,0000512 metros de diámetro. Tipo B. Por otro lado, los investigadores han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Tipo B. ¿Qué tipo de mascarillas debe elegir José Carlos para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2? Tipo B. ¿Qué alternativas propondrías para promover la conservación de nuestra salud física? Tipo B. Vamos entonces a resolver esta situación utilizando el famoso método de Poli. Tipo B. Primer paso. Comprendemos el problema. Tipo B. Segundo paso. Elaborar un plan. Tipo B. Aplicar ese plan. Tipo B. Y cuatro. Reflexionar sobre el desarrollo. Primer paso. Comprendemos el problema. Nos vamos a plantear preguntas que nos permitan comprender aún más este problema. Como por ejemplo, ¿qué datos se presentan en la situación? A ver, hagamos memoria y si no, detén el video y ve nuevamente la situación para anotar los datos. Nos dice que hay dos tipos de mascarilla. La del tipo A que protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro y la del tipo B que protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro. ¿Qué otro dato me presenta la situación? El tamaño del SARS-CoV-2 está comprendido en este intervalo. Va de 60 nanómetros a 140 nanómetros de diámetro. El tamaño de diámetro. Sí, ya lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos las imágenes que hemos preparado. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Nos piden recomendar a José Carlos qué tipo de mascarilla debe elegir para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2. Además, debemos proponer alternativas de solución para promover la conservación de nuestra salud física. ¿Cómo podemos expresar cantidades muy pequeñas y muy grandes? Podemos expresar cantidades muy grandes y muy pequeñas a través de la notación científica. Una de las ventajas que poseen los números expresados en notación científica es su facilidad para realizar cálculos con ellos. ¿En qué lugar los podemos encontrar? Los números en notación científica los podemos encontrar... Mira, observa aquí. Uso de notación científica en el cálculo de masas del Sol y de los planetas. Entonces, estamos hablando de números, de cantidades muy, pero muy grandes, ¿no es cierto? Veamos por acá las siguientes imágenes. Átomos de hidrógeno, protón, neutrón, electrón... ¡Ah, muy bien! También podemos mencionar el uso de notación científica en el cálculo de las masas de átomos de hidrógeno, electrón, protón, etc. Y así como estas también, por ejemplo, cuando queremos calcular la población total mundial. ¡Ah, pues es un número muy grande! Lo podemos expresar en notación científica. Paso número 2. Diseñamos nuestro plan. ¿Qué haremos? Ya leímos el problema, ya comprendimos qué datos presenta la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, interpretaremos medidas muy pequeñas de los microorganismos que se encuentran en el mundo macro, micro y nano. Recordaremos las nociones básicas sobre notación científica. 3. Reconoceremos los prefijos en el sistema internacional y compararemos un micrómetro con un nanómetro. Realizamos las operaciones de conversión para saber si los tipos de mascarillas dejan pasar o filtrar al virus SARS-CoV-2. Vamos entonces, manos a la obra. Figura número 1. Esta es la figura número 1. De lo micro a lo nano. Estamos en el paso número 1 de nuestro plan que hemos diseñado. Interpretamos medidas muy pequeñas de los microorganismos que se encuentran en el mundo macro, micro y nano. Observamos esta imagen. Mira, de coronavirus, por acá pequeñito, si lo puedes observar. 0,1 micrómetro. El diámetro. El diámetro 0,1 micrómetro. Tenemos aquí la bacteria que, si tú observas la imagen, es un poco más grande que este virus, ¿cierto? Entonces, esta oscila entre 0,5 a 10 micrómetros. Por acá tenemos material particulado 2,5. Este material tiene un diámetro de 2,5 micrómetros y un glóbulo rojo de 7 micrómetros. Entonces, la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando decimos mundo macro, micro y nano? Yo quiero que observes esta otra imagen que aparece aquí. Mira. Algo macroscópico, macro, sí puede verse a simple vista. Mírame. ¿Sí? A simple vista. ¿Ya? Puede verse. Aquí tenemos la escala macro. Algo macroscópico, sí puede verse a simple vista. Algo microscópico no puede verse a simple vista. Y aquí, mira, ve, algo microscópico como las células, las bacterias, virus y todo lo que está aquí. A simple vista no lo podemos observar. Y los microorganismos en el mundo nano no pueden verse a simple vista tampoco. ¿Y sabes qué? Tampoco con microscopios ópticos. Porque tú observas acá. Mira, tenemos la escala macro, la escala micro, donde están células y bacterias. ¿Ya? Que tú puedes utilizar un microscopio óptico y observas a estos microorganismos. Sin embargo, ya estos otros que figuran acá son microorganismos muy pequeños que se encuentran en la escala nano. Que puede ser observada a través de un microscopio electrónico. Algo mucho más sofisticado. A la pregunta, ¿qué podemos afirmar respecto al tamaño de estos microorganismos? Bueno, que sus tamaños son muy, pero muy pequeñitos, imperceptibles al ojo humano. Bueno, a la pregunta, ¿qué unidades de medida estamos utilizando? ¿Son conocidas? A ver, ¿qué unidades estamos viendo por acá? ¿Qué unidades de medida? Micrómetros. ¿Serán conocidas? Ah, bueno, no son tan conocidas, profesora. Claro que no, pero son medidas de longitud. Ah, esas las vamos a estudiar en un momento. Estamos utilizando los micrómetros, que es una unidad de medida que se encuentra en el sistema internacional. En realidad, micro, que es el prefijo, se encuentra en el sistema internacional. Ya metros es una unidad de longitud, que es así la conocemos. Muy bien, acabamos de terminar esta primera parte que hemos propuesto en nuestro plan. En la segunda fase de Polia. Ya terminamos esta primera parte. La segunda estrategia que hemos propuesto es la de recordar nociones básicas sobre notación científica. Y aquí yo te comparto el link de un video donde explico todo sobre notación científica. Aquí abajo, en la descripción, lo encontrarás. Entonces, asumiendo que ya recordamos las nociones básicas de notación científica, continuemos con la parte 3 de este plan, que es la de reconocer los prefijos en el sistema internacional para luego comparar un micrómetro con un nanómetro. Observa bien. Aquí tienes los prefijos en el sistema internacional. Mira, mira las equivalencias. Por acá tenemos los factores de conversión. Por acá tenemos el símbolo, ¿sí? Y los prefijos. Estos son los prefijos para cantidades muy grandes, cuya equivalencia en decimal es esto. Mira, ve. ¿Sí? Cuya equivalencia numérica es estos números. Por acá tenemos, mira, sin prefijo, a la unidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, estamos trabajando con medidas de longitud, esta sería un metro. ¿Sí? Un metro. Aquí, por acá tenemos los prefijos que corresponden a las cantidades muy, pero muy pequeñitas. Acá tienes los símbolos. Por acá tenemos los factores de conversión. Y aquí, las equivalencias en decimales, que corresponden a cantidades muy, pero muy pequeñitas. Ya tengo aquí esta tablita un poquito más amplia, más grandecita. Observa, entonces, lo que nos solicitan. ¿Qué medida es mayor? ¿Un micrómetro o un nanómetro? ¿Qué dices tú? ¿Qué medida será mayor? A ver, veamos entonces. Por acá tenemos el prefijo micro y por acá el prefijo nano. 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. En realidad, desde menos 6 hasta menos 9, hay tres cifras, ¿no es cierto? Hay tres cifras. Hablamos de mil. Habrá tres ceros. Mil. Podemos, entonces, aseverar de que un micrómetro es mil veces mayor que un nanómetro. Observa incluso en sus decimales, ¿sí? Observa los decimales. ¿Quién tiene más decimales? ¿Quién es más pequeñito? Este, por supuesto, el nano. La medida de un nanómetro es mil veces menor a la de un micrómetro. O, análogamente, la medida de un micrómetro es mil veces mayor a la de un nanómetro. Lo podemos observar acá. 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. Vamos a expresar en notación científica las siguientes medidas. Coronavirus, 0,1 micrómetro. En notación científica, muy bien, pero vamos a convertirlo ya a metros. Vamos a convertir el coronavirus, que está en micrómetros, esta medida a metros. Y haremos lo siguiente. Los aquí. Profesor, explíqueme por qué. Te explico. Micro. Observa aquí este símbolo. Observa, lo está por acá. Entonces, un micro es igual a 10 a la menos 6. Micro, 10 a la menos 6. Ah, entonces, si yo tengo 1 aquí, un micrómetro 1, 1. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale esta U, esta mic, este micro? 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y este metro, que no lo toqué, lo dejo aquí. Entonces, un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, 0,1 micrómetros. Mírame. 0,1. Ah, profesora, solamente voy a colocar esto aquí, ¿verdad? Sí, esto sería igual a 0,1 por 10 a la menos 6 metros. Y así, ya convertimos... Ah, un momentito, un momentito. Observa, si ya viste la teoría de notación científica, ¿este número está expresado en notación científica? Te pregunto, ¿estará en notación científica? No, profesora. Claro que no. Porque la mantiza tiene que ser mayor o igual a 1. Esta es la mantiza. Y aquí observo que es menor que 1. ¿Qué hago? Corremos la comita un espacio a la derecha para que quede como 1,0. La mantiza ya sería mayor o igual a 1 cuando corremos una comita. Y si corremos la coma a la derecha, mira, eso también lo explico en el video. Si corremos la coma a la derecha, ¿qué hago con el exponente? Le voy a sumar 1. Si corro 1, menos 1. Ojo, a la derecha, menos 1 aquí. Por lo tanto, obtengo lo siguiente. 1,0, porque la coma está aquí, que es 1, por 10 a la menos 7 metros. Yo te invito a ver el video de la teoría de notación científica. Te va a ayudar mucho a comprender lo que yo estoy haciendo. Seguimos entonces. Expresamos en notación científica ahora las medidas de la bacteria. 0,5 micrómetros. Lo mismo, el mismo procedimiento. Un micrómetro es igual a 1, por 10 a la menos 6 metros. Sí, 1, por 10 a la menos 6, un micrómetro. Entonces, 0,5 micrómetros será igual a 0,5 por 10 a la menos 6 metros. Nuevamente, te pregunto. ¿Esta cantidad está en notación científica? Para averiguarlo, observamos la mantiza. ¿La mantiza es mayor o igual que 1? No, claro que no. Entonces, nuevamente, voy a correr esta comita a la derecha un espacio. Porque si lo corro 2, sería 50. Ya sería, y ya sería mayor que 1, mayor que 10. Y la mantiza tiene, pues, una condición. Revisa el video una vez más, te lo pido. 0,5. Ya voy a correr esta comita hacia la derecha una unidad, que quedaría 5,0. Pero una vez que corro a la derecha, voy a tener que agregarle un número aquí, una unidad negativa. Y en menos 6 y menos 1, obtengo menos 7 metros. Hagamos lo mismo ahora con el glóbulo rojo, que mide 7 micrómetros. Partimos de la misma idea, que un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Por lo tanto, 7 micrómetros serán iguales a 7 por 10 a la menos 6 metros. Profesora, y aquí está en notación científica ya. Veamos, la mantiza es 7. Y 7 sí cumple la condición. Porque 7 está entre 1 y 10. ¿No es cierto? Genial. Entonces sí cumple la condición. Ya está en notación científica. Veamos ahora sí para el material particulado, cuyo diámetro es de 2,5 micrómetros. Hagamos lo mismo. Un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, yo quiero saber cuánto sería 2,5 micrómetros. 2,5 micrómetros serían igual a 2,5 por 10 a la menos 6 metros. Profesora, y aquí está en notación científica, ¿verdad? Claro que sí. Porque la mantiza se encuentra en el rango establecido. 2,5 es mayor que 1, pero menor que 10. Muy bien, estamos en la tercera fase de polia. Seguimos ejecutando nuestro plan. Y ahora sí, con la cuarta propuesta. Realizamos las operaciones de conversión para saber si los tipos de mascarillas dejan pasar o filtrar al virus SARS-CoV-2. Muy bien, por dato de la situación problemática, tenemos que el diámetro del coronavirus va de 60 nanómetros hasta 140 nanómetros. ¿Qué significa esto? Significa si el diámetro de este coronavirus es muy pequeñito y el diámetro de la tela, del tejido, de la rejilla de la tela, es mayor a este diámetro, pues entonces el coronavirus va a ingresar. ¿Sí? Va a ingresar por acá. ¿Por qué? Porque el diámetro del coronavirus es menor al diámetro de la rejilla de la tela. Pero si, por ejemplo, el diámetro de la rejilla de la tela fuera más pequeñito que el diámetro del coronavirus, va a impedir que este filtre por la tela. Tenemos información de que el tipo A protege hasta 150 nanómetros de diámetro. Protege hasta 150 nanómetros. Profesora, ¿y eso qué significa? En un momento vamos a verlo con imágenes, ¿ok? Y las del tipo B corresponden a un número muy, pero muy pequeñito dado en metros. Entonces me interesa convertirlo a nanómetros. ¿Por qué? Porque todo está en función de nanómetros, mira. ¿Sí? Por acá también. Estas mascarillas están con nanómetros de diámetro. Me interesa convertir este número que está en metros a nanómetros. Por paso, me interesaría convertirlo a notación científica. Total, estamos trabajando con este tema, ¿no? Entonces movería la comita. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si muevo la comita aquí, estoy moviendo 8 espacios, ¿no? Sería 5,12 por 10 a la... ¿Cuánto? Ah, muy bien. Como estoy moviendo la comita a la derecha, negativo el exponente. 10 a la menos 8, ¿no es cierto? Ah, pero ¿recuerdas la imagen de los prefijos y el factor de conversión en nano? En nano es 10 a la menos 9. Por lo tanto, si yo corro a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tengo 51,2 aquí por 10 a la menos 9, ¿Ve? Ya ese prefijo, mira, ve, este factor, ¿qué prefijo me indica? Ah, este factor ya me indica el prefijo nano. El prefijo nano. Que has podido dejarlo como 10 a la menos 8, ¿no? Y quedaría 5,12 por 10 a la menos 8. Pero como yo quiero convertirlo a nano, le sigo moviendo la comita un espacio más para convertir esta potencia con un exponente menos 9. Y aquí, 10 a la menos 9 es el factor que corresponde a los nanómetros, a los nano, al prefijo nano, mejor dicho. Entonces, tú sabes que todo este número, 0,000000512 metros, ahora es equivalente a 51,2 nanómetros. Ok, ahora, ¿esto para qué me va a servir? Claro, tómalo en cuenta, anótalo, porque ahorita vamos a investigar. Ya tenemos que la del tipo A protege hasta 150 nanómetros y la del tipo B protege hasta 51,2 nanómetros. Lo siguiente. Observa aquí. Mascarilla. Tengo aquí la rendija, la rejilla de una mascarilla. Aquí está. Sabemos que el diámetro del coronavirus oscila entre 60 nanómetros y 140 nanómetros. Ahí lo tienes. Aquí tenemos el menor diámetro y este será el mayor diámetro. El diámetro de la primera mascarilla va hasta 150 nanómetros de diámetro, ¿sí? Aquí, de diámetro. ¿Qué significa esto? Es que si, por ejemplo, tengo yo aquí dos coronavirus que tienen 60, porque recuerda, ¿no? El diámetro del coronavirus, uno puede tener 60 nanómetros como mínimo. Aquí tenemos 60 nanómetros y por acá tenemos otro de 140 nanómetros. Observa lo que va a ocurrir. Ah, como este es de 60 nanómetros, filtra la rendija, la rejilla de esta mascarilla. Filtra, ¿por qué? Porque el diámetro del coronavirus es menor al diámetro de esta rendija. Y veamos, este de 140, también filtra. ¿Por qué? Porque el diámetro de este coronavirus es 140 nanómetros menor a 150 nanómetros. Por lo tanto, sí, filtra. Filtra, filtra, significa, mira, observémoslo por aquí, que 60 nanómetros es menor a 140 nanómetros y esto es menor a 150 nanómetros. Por lo tanto, no sería una mascarilla óptima para protegernos del coronavirus. Porque el diámetro de esta rendija es mayor al diámetro de los coronavirus. Vamos con la mascarilla B haciendo el mismo proceso. Tenemos acá el diámetro de esta mascarilla que ya obtuvimos en nanómetros. 51,2 nanómetros, ¿ok? Tenemos la misma información por acá. Un coronavirus de 60 nanómetros de diámetro y otro de 140, que son las medidas que se nos da, ¿cierto? De diámetro. Pero, mírame, ¿qué va a ocurrir? Que va a querer ingresar por la rendija y no va a poder. ¿Por qué? Porque, ojo, no ingresó, ¿ah? Se fue, se fue. No, ¿por qué? Porque el diámetro de esta rendija, de esta rejilla, es menor al diámetro del coronavirus. Y lo mismo sucede con ese. Mírame, no va a poder ingresar. Claro que no ingresa, no filtra, porque el diámetro del coronavirus es mayor al diámetro del, de la rendija de la mascarilla B. La respuesta será de que la mascarilla B es de óptima protección ante el coronavirus. ¿Cuál de las dos nos conviene? La mascarilla B. ¿Por qué, profesora? Porque el diámetro de esta mascarilla es mucho menor al diámetro de los coronavirus. Cuarta fase de Polia. Reflexionamos sobre el problema. Y aquí, la plataforma Aprendo en Casa te plantea una nueva situación. Pequeñita, nada más, pero que vamos a resolver de forma práctica. Si la farmacia de tu comunidad vende una mascarilla facial de tela cuyas rejillas de confección corresponden al diámetro aproximado de 11 por 10 a la menos 8 metros de un virus. ¿Serán efectivas estas mascarillas para protegerse del virus del SARS-CoV-2? ¿La recomendaríamos para su uso? Veamos. Mascarilla facial. Tejido de tela cuya rejilla mide lo que corresponde al diámetro de un virus 11 por 10 a la menos 8 metros. Me dicen entonces que la rejilla de esta tela de acá, de esta mascarilla, me protege de virus de diámetros de hasta 11 por 10 a la menos 8 metros. ¿Ahora estas serán efectivas para el virus SARS-CoV-2? Mira, tú sabes ya por dato de esta situación que el SARS-CoV-2 oscila su diámetro entre cuánto? ¿Lo recuerdas? Entre 60 y 140 nanómetros. Vamos a convertir, por lo tanto, esta cantidad, 11 por 10 a la menos 8 metros, lo convertiremos a nanómetros para saber si es efectiva contra el SARS-CoV-2. Mira, ¿qué podemos hacer acá? Nuevamente, quiero convertir esta cantidad, que está en metros, a nanómetros. Muy bien, 10 a la menos 8, pero un nanómetro es 10 a la menos 9. ¿Qué tengo que hacer? Acá tengo la comita, 11,0. Voy a moverla un espacio más. ¿Sí? Un espacio más. Y le agrego acá la unidad negativa. Menos 8 y menos 1, menos 9 metros. Ahora, 10 a la menos 9. Observa bien. Esta potencia de 10 a la menos 9 me indica qué prefijo. ¿Lo recuerdas? Ese es el factor de qué prefijo. Nano. Muy bien. Hemos colocado acá menos 9 porque hemos corrido la comita que estaba aquí. Y un espacio aquí, un espacio a la derecha, agregamos menos 1. Ahora, menos 8, menos 1, menos 9. Tenemos aquí, entonces, 110 nano. Esto es nano, nanómetros. 110 nanómetros. Entonces, por datos sabemos que el coronavirus tiene un diámetro de 60 nanómetros a 140 nanómetros. ¿Sí? Aquí, aquí oscila. Entonces, si la mascarilla protege hasta 110 nanómetros, los virus, los coronavirus de 60, 70, 80, 90, 100 nanómetros de diámetro ingresarían. Ingresarían por la rejilla de esta tela. Por lo tanto, no son tan efectivas estas mascarillas. Competencia. Resuelve problemas de cantidad. A ver, vamos a ver. Criterios de evaluación. Establece relaciones entre datos sobre el cuidado de la salud y las expresa en notación científica. Claro que sí, lo hemos cumplido, lo hemos logrado. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre notación científica en base a información sobre el cuidado de la salud. También. Emplea estrategias de cálculo con notación científica usando la información acerca del cuidado de la salud. Excelente. Plantea afirmaciones sobre notación científica y las justifique empleando información relacionadas al cuidado de la salud. Esto ha sido todo conmigo. Soy Cintia Quiroz. Un besito para ti. Dios te bendiga. Yo soy Cintia Quiroz. Suscríbete a mi canal. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales. Dios te bendiga. Gracias.